Y vamos a hablar con este hombre y nos vamos Y luego iremos al de Peter Pan Ha aparecido en Sin Corazón dos hojas en Ciudad de Halloween Únete a Demix y encuéntralo y acaba con él de inmediato ¿No hay más información? Pues vale, parece fácil Parece fácil Más puede que no lo sea Espera Ay, que siempre hay algo detrás Por eso es que cuando vuelves Si es que vuelves Porque de mapas ya sabéis que hay veces que no vuelves al principio Son unos cabronazos Hay que eliminar a un Sin Corazón completo Al menos dos hojas Vale, solamente hay que eliminar a dos hojas y ya está Y que raro que me manden con el vago Pero bueno, vamos Demix Ahí lo está Hostia, este es el boss El pesado que se pone a girar ¿Tendrá alguna nueva habilidad técnica ahora? Bueno, sí, que está acompañado por lo que veo Tienes amigos ahora Wow, ok Vale, vale, se está cargando, creo ¿No? Vale, nos ha aturdido Voy a salir de ahí Porque nos machaca Vale, ahí se ha puesto a girar Madre mía, se ha metido dos esteroides El tío Ah, va a explotar, va a explotar La, ha intentado irme rápido Pero el último espadazo Me ha corralado Voy a intentar Bola de fuego No le hace mucho daño el fuego Voy a eliminar al chiquitín ese Por lo menos Quitarnos de un medio Vale, estoy dando los bolazos de fuego En lugar de subir por la rampa Se los está comiendo el suelo Me cago en Ahora Cojones, he gastado dos bolas de fuego hoy para nada Vamos a intentar utilizar las calabazas Y ir por el suelo A ver si puedo Si puedo liársela Ahí va a saltar, creo Ahí, ven, 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 ven Sí Pam Eso ha tenido que hacerle daño Vamos a traer esta otra Aquí, venir, venir, venir Ven, ven, vamos Vamos, se ha explotado A mí no sé si me ha hecho daño Creo que no Vale Voy a intentar traer otra Acabo de ver un emblema encima de la No me da tiempo Tengo turbo No debería porque se va a cargar y A ver si algo que Demix venga conmigo hasta una bomba Y hacemos la trampa Vale, ahí va a saltar Vale, vamos Quieto, quieto, quieto Ven aquí, ven aquí Ve a por Demix Ve a por Demix Bueno, ven a por nosotros Vamos Vamos, big boy Ahí viene Salto y Caída Mierda Me ha arrinconado mucho No No Por qué Está complicada cosa, chicos Vamos a ver Vamos aquí Aquí tenemos más escocios para pelear Me gusta Ven aquí, grandollón Este se ha quedado atascado Espera, podemos no aprovecharnos de No, no podemos aprovecharnos de nada Porque el tío es un cabronazo de cojones He vuelto a saltar Ahí, ahí Ahora se la come Bam Yeah Ha reventado el tirón Sí, señor A casita Qué fácil, Nick Y ya está, hay que volver Esto ha sido muy fácil Muy fácil Es que esa bomba se la ha comido enterita, eh Del tirón Vámonos Gracias por esa cura Vale Como veis se ha aumentado con uno de los objetos nuevos Ha aumentado La vida que tengo que tener para poder utilizar la La habilidad especial O la forma esa Que se carga Rochas y empieza a dar hostias ahí por todos lados Mola, mola Volveré al castillo, sí Vale, ahora deberíamos tener Ah, no, no Ahora toca el mundo de Peter Pan, es cierto Debería tener puntos ya Sí, para la llave espada Perfecto, vamos a craftearla Ya, ya, ya Quiero la llave espada nueva Día 176 Este día ha sido cortísimo Ha sido Del tirón Si todo suena así, vamos Nos pasamos el juego En dos días Vamos a ver A sintetizar Y vamos a por esa llave espada Era Era Aquí, la de duelo 7800 Y tengo 8422 Perfecto Tacata Deluxe Ah, me ha costado platines ¿Por qué me ha costado platines y no puntos de corazón? O sea Antes la intenté comprar y no me dejaba Y tenía el mismo dinero que tengo ahora Qué raro ¿Me habré liado yo? O he comprado O era en comprar Donde estaban las llaves espadas nuevas No, no, aquí no estaban Aquí están las de 3 y 4 Eran sintetizar Que tenía que sintetizarla O eso, me faltaba un objeto quizá Puede ser que me faltara un objeto, sí No eran los No eran los platines lo que me faltaba Ah, seguramente faltaba una subparte Puede ser Perfectamente Vale, pero ya está lista O sea que Perfecto, sí Vale Ok ¿Y qué más puedo esperar? ¿Puedo sintetizar algo más? Algo Uh, no Ahí Hay anillos nuevos Por aquí Revitalizador Magia 6 Defensa 16 0 Punto de vitalidad Impulsa E3 Mmm Quizá ya Uh, vitalidad 40 Defensa 16 De vitalidad Impulsa pociones Nivel 1 Esto está interesante Electroamuleto Incursor Defensa 18 Combo con salto Con bloqueo LOL Bueno, mira Me voy a pillar esta Cada un montón de vida Y quieras que no A la supervivencia Ah, vale Ok, me falta Tecno Combo Vale Pues nada Eso ya no puedo sintetizarlo Y creo que me había dicho Alguien por aquí Ahora lo miro Vamos a cambiar la llave de espada A ver Ahí Y ahora mismo tengo La de Eclipse Total Que sería Esa de ahí Esa que estáis viendo En la pantalla No sé Abajo en las llaves de espada Que he puesto No sé dónde está Pero bueno, da igual Ah Luego lo miro Luego la busco Ahí están las motos Andorlondo Ah, no se salva ninguna De entrar en un vídeo Vamos a ver Esta de aquí Es del mismo tama... No, no es del mismo tamaño Es enorme Es gigas Es gigas Mamma mía Bambini Aquí Aquí Vale No tengo sitio para poner alguna poti Pero vale Voy a poner esto aquí Vale Y la llave Madre mía Esta es enorme Buf Ok Y Habilidad Puedo poner habilidad Y dos de fuerza ¿Cuánto daño hace esta llave de espada? Espera Ochenta y nueve de fuerza Hmm Pero bueno Supongo que tendrá Será más rápida Golpera más Etcétera Se llama A verla Lol Se aparece Es igual a la que tenía antes Hombre Sé que es distinta Simplemente porque el panel es enorme Como es increíblemente rápido Sin largos Vamos a probarla Vamos a meterle La chicha Para que haga más daño Vamos a meterle una habilidad Se la voy a meter aquí Y vamos a meterle el resto de energía Me faltaría uno de energía A ver si puedo comprarlo A ver Vamos a latir un momento Porque estaría bien tenerlo al máximo Que me extraña que ahora En el vídeo anterior Me habían pedido Que sintetizase una llave de espada Con dos huecos O con tres huecos Creo que era Y digo Con tres huecos Llevo con tres huecos Desde hace un montón de tiempo No, no puedo sintetizarlo Bueno, no hay nada aquí para sintetizar Una mejor a la llave de espada Quizá Se compre Utilidad Sin enclararme De lo que es una habilidad oculta No, lo que quiero es esto Ahora me voy a aumentar Fuerza según esta Esto es lo que yo quería Y agotado Esto aumentaría su magia Y esto aumentaría su defensa Ok Yo quiero Chicha, chicha Quiero fuerza Vale, no hay nada más por aquí Comprar nuevo, ¿no? Pociones, quizá Voy a comprar una otra poción ¿Cuántas puedo comprar? Esta puedo comprar Que puedo comprar muchas Vale, puedo comprar todas las que quiera Pensé que estaba esto Limitado Ok Pues vamos a Meterle la potencia A la llave de espada Y nos vamos Nos vamos Vamos que si nos vamos Ah, mira Ya tienen Fuerza 91 ¿Quieres que no? Ha aumentado rápido la fuerza La otra llave de espada Más o menos También estaba por ahí Ah ¿Dónde está? Aquí Más fuerza según esta Va Ok Vamos a ponernos Pociones Otra poción Por aquí Y otra por aquí ¿Por qué no? Vale Pues vamos a ver Qué tal funciona Esta llave de espada Es igual El diseño es igual Que el anterior Mira que ya ves espada Pero tenían que hacer La misma Mundo de Peter Pan Prepárate Porque allí voy Ha aparecido un sin corazón Crestaola En el mundo nuevo Encuéntralo Y acaba con él De inmediato Ok Qué raro que No me hayan mandado Aquí nunca Llevo bastante tiempo En la organización Ah Un fatalamundo Supongo Me ha impresionado La verdad es que Uno de los principales O de los primeros A los que vas Fuera el de Jack Mola mucho País de nunca jamás Neverland Hola niños perdidos Así que esto es el país De nunca jamás ¿Cómo se llama Ese sin corazón Que ando buscando Crestaola Tiene que estar por aquí En algún sitio Niños perdidos Os presento a Roxas Un niño aún más perdido Que vosotros Niño muy perdido Perdidisísimo Diría yo Más rápido Más rápido es mí Con más brío Es el Capitán James Garfio Sí señor Capitán Garfio Esta vez no hay Error posible Sé que el tesoro Está aquí Sería un buen cambio Respecto a los días Lugares anteriores Capitán Con la suerte Que has tenido Al hallar Está hablando de Smith Todavía Con la suerte Que has tenido Al hallar tantos Mapas del tesoro Porque es un gnomo Un duende Parece un duende El Smith Tío Hallar tantos Mapas del tesoro Nos haremos ricos De golpe Algún día Algún día Pobre diablo Pero debe estar Maldiciéndose Por haberlos perdido Mapas del tesoro Pero Pero vuestro De chachar Es mí Dale a la pala Sí, sí señor Capitán Señor He dado con algo Veamos Que clase De tesoro Hemos encontrado Maldición Otra pista Falsa Ay, vengan Cálmese Capitán Aún tenemos Un montón De mapas Que seguir Día un tres Si no lo encontramos Pronto Otro día Se irá Con mi tesoro Otro se irá Con mi tesoro Otro día Ese oro Será mío Y de nadie más De nadie Capitán Señor Bah Más sin corazón Estoy conocer Más sin corazón Corra Es mí Bueno, claro En el uno Les lleno una paliza Y sí señor Sí O corre Es mí Por Dios Ay Paso Que voy ardiendo Si Ahora es La mía Para acabar Con eso Sin corazón Dios mío Ay, yo Que voy ardiendo Queréis bajar Al suelo Quiero probar La llave espada En el suelo Madre que sea Qué maravilla Cómo pega Perfecto Perfecto Solo hay chatarra ¿Y por qué habrán aparecido Eso sin corazón Sin corazón Tan de repente ¿Era ese cofre Una especie De trampa O los habría Hecho aparecer Otra cosa Los habrá Hecho aparecer Otra cosa Hay algo En ese tipo Que no me gusta No es ese ¿No es ese su barco? Rox es el investigador Puedo Examinar Uh Hay algo dentro Eso lo voy a pillar Esto es mío Vale No veo nada más interesante Por aquí Así que vámonos ¿Algún cofre o algo? No Aparte que no hay cofres Que pillar en este mapa Hey Tinkerbell Te lo hace un rumbo Señor Smee ¿A dónde capitán? A donde quiera Que diga el siguiente mapa Que está enterrado el tesoro No pienso rendirme Hasta que encuentre oro Dará con el tesoro Smee Aunque tenga que acabar Hasta el último palmo De esta isla Por favor No me hagáis Traducir a campanita No me hagáis Doblar a campanita ¡Guau! ¡Eh! A ella le sueno Le suena a Roxas Como le suena yo Tenemos un problema ¿Puedo ayudarte en algo? ¿Puedo ayudarte en algo? ¿Puedo ayudarte en algo? ¿Roxas la entenderá? Está señalando el barco ¿Quieres que vaya esta ese barco? Pero ¿Cómo? Está muy lejos ¡Oh! No puedo sacar alas Seguir volando hasta ahí ¡Echame un polvo, nena! ¡Sí! ¡Sí! Ahí está Te acabo de echar un polvo Nada ¡Vamos, Roxas! ¡Diviértete! ¿Qué es esto? ¡Está brillando! ¿Qué? ¿Quieres que salte? Aguarda ¿Estás? ¿Estás diciendo que puedo volar? Bueno Muy bien Creer en ti No hay nada que le guste más a un hada que eso Que le digan que cree en ella Ah, tomad por culo Y así es como murió Roxas Ahí está ¡Lo hice! ¡Puedo volar! Pero ¿Ha sido ese polvillo brillante con el que me ha asociado? Allá va ¿Y ahora qué? ¿Debería ir al barco? Hmm No he venido aquí a acabar con esta crestaola No he No He venido aquí a acabar con el crestaola Me sabe mal dejarla colgada Pero no puedo arriesgarme a que me descubran La misión es lo primero Ah Eres un soso Ahora puedes usar el planeador automático Mantén pulsado Y mientras saltas para flotar Por fin Dios mío Vamos al barco ¿En serio no me vas a dejar el barco? Que le den por culo a la organización Ah Que rabia Me hubiera encantado ir Oh Y con Y subo Y como bajo Con la B De acuerdo ¡Ajá! ¡Qué guay! ¡Y puedo pelear en el aire! ¡Cómo volar! Vale Tenía que haberme hecho una llave espada para pelear en el aire ¡Maldita sea! Bueno A partir de ahora todas las llaves espada de Lien Sería así Madre mía ¿Puedo volar en todos los mapas o solamente aquí? Bueno Supongo que solo por los polvos Hasta que no tenga la habilidad de levitar O de caer despacio a los negros Esto es volar O sea Estoy volando directamente Creo que nunca Eh Vale Oh 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 No puedo usar el combo Toma Se lo ha comido enterita Vale ¿Es él el boss? Localiza que está ahora Vale 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 Este está entonces O cien Vamos a ver aquí Nope Otro más Bola de fuego Pero déjame atacar Joder Lo que tarda en irse el mensaje Lo que tarda en dejarme atacar Dejame atacar Macho Boom A la mierda Tío Un bolazo de fuego Madre mía Eh Ah vale Al acabar con él Ah vale Solo me tengo que acabar con él Y ya está Los pequeños no tengo ni que tocarlos Interesante Vale Viene de allí Así que la siguiente sería Aquella Oh Paca Mira Mira Se puede hacerlo así Voy hasta más rápido Le meto un bolazo a este Y voy al siguiente Tío Y eso que es la perseguidora Eh No llega a ser la perseguidora Y ni te cuento Vale Esto Bola pucha Ah Shit Hostia Casi me da un infartitus Vale Están desaparecidos Porque me he ido del rango Vale Ok Te mueras Si Llave espada Que funciona en el aire Ya Al menos para los mundos De Peter Pan Me van a venir bien Tengo que tener dos Panacea Bien Pues tendré que verda Y craftearla Por suerte Al ver que no es Al ver que lo que necesito Son materiales Y no Porque esta no está mal Pega muy bien Pega muy rápido Hace bastante daño Pero O sea Básicamente es la misma Llave espada Simplemente que puedes Añadirle Una más Un cacharrito más ¿Y aquí? Aquí no hay nada Bueno Ok Vale ¿Dónde coño Se supone que está? Aquí no he Aquí tampoco Hacia abajo Hacia abajo Aquí no he abierto nada Que raro A ver ¿Dónde están los Corazones Esos que estaban saliendo aquí? Ahora las chiquitines CREM DE LA CREM Ah vale Tengo que grabar los ojos Bola de fuego ¿Te he dado? Tienes que estar Me cagando Ahí te he dado Y a tomar por culo No sé por qué Pero cuando abrí el primer cofre Por un momento Pensé que iba a salir Stitch No me preguntéis por qué Pero pensé que iba a salir Stitch de la caja En plan No sé Que estaba encerrado Ahí o algo Me hubiera partido el culo No tendría mucho sentido Stitch está en su En su mundo Bueno normalmente El Stitch Apenas le hemos visto En el mundo de Kingdom Hearts Ha aparecido ahí En el mundo de De Tron Bueno antes del mundo de Tron Fue Y poco más Vale Pues no sé cuál me falta No sé Igual es que me he dejado Algunos sin abrir bien Este también está abierto Eh Ah estos son plantas No sé pues no lo entiendo ¿Dónde cojones Esta es mi corazón? ¿Será en aquella montaña? No podré llegar hasta ahí No sé si O sí Sí Puedo llegar hasta aquí Y hay un sin corazón No sé Y uno de los gordos Ah vale Cuando hace eso Se pone como un escudo Por eso no le di antes Muy bien Arriba Tiene que haber algo por aquí O por aquí O por aquí Hombre no creo que lo hayan escondido Ah mira si hay un hueco ahí Arriba 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 Subo Roxas Vale Y ahora Ahí está Mirenlo Tiene que ser este Seguro Sí Sí Hola Grandoyang Y si que si queréis Muy guapo Muy feci Vamos a ver Vale Este es de los grandes De los que tienen Sí No golpea No golpea Ahí No Es verdad Ahora podremos pelear de igual a igual Es cierto Arriba ¿Puedo tarjetar a la cabeza? ¿No podía tarjetar a la cabeza? Lo intento, pero no hay manera. Bola y alas. Nada más. Igual. Buah, esa bola de fuego ha sido muy cutre. No, no me deis por culo ahora. Buena, buena. La verdad es que la llave espada mágica, con todos los hechizos y la potencia que tienen, tiene que ser una hostia. Tiene que medir unos cañonazos. Guau. Me había afectado en mi vida. Vamos allá. ¡Cabreates, Roxas! ¡Cabreates! ¡Cabreates, Roxas! ¡Cabreates! 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 Pero tengo que estar simplemente atentos. Cuando voy a atacar, que es ahora, voy a dejarme... Y ahora atacar. ¡Cabreates! ¡Eso es lo mismo! ¡Pues vamos para allá! ¡Revélate un poco contra la organización! ¡Hombre! ¡Quiero ver un poco de actitud! ¿Volver? ¡Yes! Se ha ido a ese barco sola. Se ha ido a ese barco sola. Espero que no le pase nada. Igual yo también tendría que haber ido con ella. Pero a Sykes no le gustaría que me apartara de la misión. ¡Sykes! ¡Sykes! Lo que le interesa a Sykes. Pero por otro lado, sin ella nunca habría encontrado el objetivo. Me pregunto por qué me habrá escogido. Es como... Es como si hubiera sabido que creía en ella que podía volar. ¡Qué curioso! Me siento casi como si ya lo hubiera hecho antes. ¡Ah! ¡Qué rabia! Pensé que se daría la vuelta. ¿Has acabado con tu trabajo? Sí. ¡Excel! No me vas a creer. Oye, he volado. ¿Volado? Sí, como un pájaro. Algo así. Es difícil de explicar. Ya me lo imagino. No hay forma de describirlo. Llevo todo el día esperando para contároslo a Sion y a ti. Vale. Ha sido tan natural como si hiciera su vida únicamente haciéndolo. Que raro, ¿verdad? ¿Eso es? Perdón, ¿Quieres que salieras un din квzióstico a Sion? 업, ¿R… marg insertedo con si no sent very? Hay que conseguir blicaley! ¿R…de esaazi? Cuando te salgas, te escuchas en el cielo. ¡Sora! Has estado durmiendo muchos días. ¡Me has traído conchas! ¿Lo oyes? Sí, el rumor de las olas. ¿Cuánto he dormido? Unos 20 días. ¿Tanto? Sí, Axel y yo empezábamos a preocuparnos. Hombre, había entrado en coma, ¿sabes? Lo siento, me siento mal. ¿Cómo le dan de comer? No comen, supongo. Es raro poder sentir algo sin tener un corazón, ¿eh? Sí. Oye, ¿no tienes trabajo? Eh, estaba a punto de irme. ¿Puedo acompañarte? Pero, ¿no necesitas descansar más? ¿Después de dormir tres semanas? No, vamos, llévame contigo. Jajaja Vale, claro. Hmm, la capucha. Y estaba sin capucha hace un momento. Bien, bien, está viva. No te puedes estar quieta, ¿verdad? Sikes, yo quiero acompañar a Roxas en su misión. ¿Tú te quedas en tu habitación? ¿Tú te quedas en tu habitación? Buenas, Axel. Buenas, Axel. Esta es la visión de Sykes, ¿no? La ve con el gorro. Sigo sin entenderlo. Porque ellos la ven sin gorro. Hoy Roxas acompañará a Axel como estaba previsto. Hoy Roxas acompañará a Axel como estaba previsto. Deje de poner la voz. Sion, me temo que no estás en la lista. No me dejes aquí encerrada, necesito hacer ejercicio. Yo cuidaré de ella. Te prometo que no la perderé de vista. Hmm. Está bien. Ve si es lo que quieres. Nice. Nueva noticia en el diario de Roxas. Y vuelve a estar esta señorita aquí. ¡Hola! ¿Un equipo de tres? Vale. Oh, la siguiente misión promete. A ver, el diario de Roxas. Caracolas para ella. Las 74, ya le dimos las 73, perfecto. Sion no ha despertado aún, así que sigo trabajando al doble de turno. Axel y yo hemos estado hablando de chorradas. Al volver al castillo, he dejado otra caracola junto a la almohada de Sion. Espero que sonría al verlas cuando despierte. He vuelto a ver esas imágenes en el país de nunca jamás, y cuando volé sentí como si ya lo hubiera hecho antes. Seguro que ese tipo de rojo ya había volado alguna vez. Vale. O sea que es como si le hubiesen borrado los recuerdos y está como recordando poco a poco, ¿no? Va recordando ahí a Cachos. Pues nada gente, esto se empieza a poner interesante. La siguiente misión tiene muy buena pinta. Así que nos vemos en el siguiente vídeo de Kingdom Hearts. Alfa, logros decirlo.